¡Gracias! 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 y el rezar lo cambia porque ya estoy harto yo de tener buena la cara y enfermo el corazón. De tener buena la cara y enfermo el corazón de tener buena la cara y enfermo el corazón. Y enfermo el corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Hasta Salud! Aquí nuestras aguas se enfucian y contaminan con relleno, amanzalba y se despeca maripas en maripas y salinas se producen cantidades de lenguado y de anguila roba los y zapatillas roba los y zapatillas y un fin fin de variedades de las especies marinas destruimos los viveros fuente enorme de riqueza y yo la mojada ruego una parcela de peca ahí 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 todos los años se coge mucho pecado en los esteros todos los años se coge y tan frían estos viveros vendremos pa' que nos cobre y se meta el extranjero tu agua por los carbones y que piensa de andon y que piensa de andon y ¿Qué piensa de Andalucía de una forma equivocada? ¿Creen que la tierra mía manda el vino y la guitarra? Que se tiempa solamente en el baile y en el cante Con graciosos permanentes vagueando por su calle Es una tierra, señores, donde brotan gracia y arte Como en el campo las flores El algo más que guitarra El lugar de nacimiento de García Lorca y de España De Goncuá, Ramón y Mélez Canopas y los Machado Velarde y Manolete Murillo, Arte y Picazo Emigrante y Faraón Amplio siempre su drama Emigrante y Faraón Con un volumen de esperanza Y una paz bestia de blanco Que si se baila y se canta Es para ocultar tu llanto ¡Gracias! 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 Hay noticias de la prensa Hay noticias de la prensa ¡No! 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 Hay noticias de la fruta que nos parece bien. Hay noticias de la fruta. ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Aquí atentos los picnitos! ¡Quietos! ¡Quietos! Hay noticias de la prensa que no parece mentira Me cago un día, me cago un día Como el pene de este hombre que un ratón se coge un día Me cago un día, me cago un día Dicen que la casa estaba llena de ratas y ratones Y que mientras que dormía se liaron con tu arruga Se levantó dando un grito y se dio por la mitad Le habían dejado un cachito ¡No se fue la cabrea! ¡Hombre! ¡Pajaro! ¡Cajirán! Que al banderario La Palma por ti lo van a arreglar Y una copa como esta no se puede abandonar ¡Vamos! ¡Vamos Lleva Meca! ¡Vamos! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos Lleva Meca! ¡Vámonos para allá! A ver si se arregla A ver si se arregla esto A ver si se arregla esto de una fuñe de la forma Me cago un pie, me cago un pie Que va mismo a la plaza y con otra es panahoria Me cago un pie, me cago un pie Dicen que te cago en piste y que aquí lo come cualquiera Nosotros acá en el pueblo lo comemos solo por fe Cuando matamos un cocino, hace una vez para juzgar Como hacemos entre siete Hay que rir para pringar ¡Hombre! ¡Papallo! ¡Claridad! Carpanea dio la palma por si lo van a arreglar Una copa como esta no se puede abandonar ¡Vámonos para allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eva! ¡Quieto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un año que se haya oído! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! A quien vendo mi alma o de mi cuerpo algo Esclavo de quien me quiera mi sale tan buena tomar la que quiera a precio de saldo, capi sin alimento, vivimos maldiciendo, capi sin alimento, cuando nos tocan al día de resurgimiento, que el campo sea mío, porque lo trabaje, que el sudor que suelte, riegue mis trigales, que el campo sea mío, que el campo sea mío, mientras loota, la pared, quien mandó a Jesucristo, fue tan criminal, como el que llena su alcance, Ayudar al prójimo y en vez de ayudarlo lo empobrece más Con la campana de mitad temprana Comar que le pichas al toño de la cama Un forbo café y de medio cigarro Ya no se apague porque andaba en campo Y fue la fe hasta el nuevo amanecer Voy a la casuera con nuevo deseo De que el nuevo día me traiga un empleo Y pasa la hora y el sol va pasando Y me marcho yo de nuevo pensando En cualquier esquina de un pueblo aburrido O se empare un banco de cualquier plantuela Envidiando al mundo por su poderío Diciendo cigarras de boca pa' afuera Maldita, ve a la hora y que mi mal me traigo Maldita, ve a la hora y que mi mal me traigo Maldita, ve a la hora y que mi mal me traigo Maldita, ve a la hora y que mi mal me traigo Maldita, ve a la hora y que mi mal me traigo Maldita, ve a la hora y que mi mal me traigo ¿Quién sabe más que yo, ser humillante rostro de lágrima? ¿Quién ignora la vida y su placer? ¿Quién sabe más que yo, ser humillante rostro de lágrima? ¿Qué inspiras para que el ser, que ha perdido su ser, que ha perdido su ser? ¿Quién sabe más que yo, ser humillante rostro de lágrima? ¿Quién sabe más que yo, ser humillante rostro de lágrima? de esa hermana. Mumia del mundo, guapa y chifera, hasta un bracero, sin ilusión. En un segundo, rompe y caera, guapa y centero, su corazón. Vente a mi pueblo, en tu palmito, a la cordilla en mi condición, en tus ojos nuevos, será que grito, en mi despierte nueva ambición. Que espera todo el azul, que van a hacer la bahía, a lo mejor en verazul, la ponen negra perdida. Dicen que la catedral, también quieren arreglarla, o suelta acá la pedra, que parece que hay fantasmas. Mare, que escribe un poeta del pueblo. Mare, que el agua, que el agua, hasta venas, la brota, y en dos valores. Mare, Mare, que la natura del agua. Mare, que te dieran a ti, de beber, porque de sobre. Mare, 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 nunca te veré, con no pa' cara. los precios que tú llevas, con los cabalets. Pa' ser tan buena y pura, como el agua. Mare, que el agua, sea tan buena y pura, como el agua. Mare, no es daño porque es pobre, teniendo yo reaño pa' ganarla, compañero ya no vamos, no te ves y te ayudas para que te amores libres como los tontos los demás. La bandera debe ser siempre el orgullo de quien la lleva, pero si el hambre nos vende, jamás podemos defenderla. Compañero que contarnos nuestra fiesta y tu libertad, quien merece el esfuerzo de vuestra autoridad. Compañero ya no vamos, no te ves y te ayudas para que te amores libres como los tontos los demás. Compañero ya no vamos, no te ves y te ayudas para que te amores libres como los tontos los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!